Modo TryHard activado No sé, tengo que hacer sonidos, men ¡Ah, ya sé qué sonidos! Voy a transformarme en un TryHard ¡Eh, eh! ¡Optimus Prime! ¡Optimus Prime! ¡Eso es una... ¿Qué clase de porquería fue esa, güey? ¡Nah, men! Esa pinche... La lanza está bien rota, güey El problema de la lanza es de que no está rota Sino que está bugueada ¿Vieron eso, güey? Eso fue un bug, eso no fue válido, ¿eh? Ahí está Mortal cuando un personaje sencillo Estaría chido que te pudieran... Que tuvieras la posibilidad de ponerle pelos a tu mono, ¿no? Así, bien vellodo Bien velludote el vato, men Vamos a hacer el lore de Mortal cuando... Que esto fue antes Ese güey viene por mí Otro cabrón Mira, todos contra el Mike, ven Vienen tres vatos contra mí Tres vatos contra mí Confirmado, güey Confirmadísimo ¿Ya viste? ¿Ya vieron que estoy contra tres, güeyes? ¡Ya! ¿Han visto la isla siniestra? Es que se frene mortal, men ¿Has visto la isla siniestra? Creo que sí estoy como ese, güey, men Como en la isla siniestra, men El Mike es tan manco Que inventa un mundo y un universo Donde es bien bueno, güey No, me va... Leonardo DiCaprio va a tener que hacer mi papel Pero es exactamente lo mismo, men Es tan manco Que inventa un universo donde sí gana, men Ah, ¿con qué? Estamos Eh, no, diga Digamos que partiendo madres en Robles No Ah, buena Pinche combillo chafa trae Ahí Ah, la supe Gira, no Ah, la madre Buenísima La vas a soñar arriba Así afuera No se murió Pinche mona No se... Ay, ya se murió Ya No No, 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 no No Corre, 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 corre ¡Ey! Hijo de su madre Bueno, mejor me callo, ¿verdad? Me estoy emocionando mucho Déjame, puteo acá Pobrecillo Mugros, güey No lo dejo concentrarse Yo grite y grite, güey Ahí está, ahí está ya ¡Pero, vida! ¿Viste? Sigue viva ¡Aguanta! ¡Let's go! ¡Chingar a su parrio, eh, loco! ¡Ah, es mi pinche carrote Me está dando el mugre, güey El que no ganaba Bueno, ni modo ¡Eh! ¿Vieron esa? ¡Tú chide! ¡Tire! ¡Ah, me bugué! ¡Hala, madre! Se bugó el carro ¿Ya lo viste? Buenas noches, madre Yo no aguanto tanta gordofobia Y racismo Dice el Edson Pero nos hicimos amigos Del gordillo, Brandon ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, yeah, man! ¡No, no, no!